Te llevo dentro de mi corazón, cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer, si te llevo dentro de mi corazón. Alianza, yo te quiero, cállate en el perro, yo me muero, alianza, yo te quiero, cállate en el perro, yo me muero, para estar en campeones hay que poner más huevos, huevos, suba la camiseta, quiero salir primero, quiero salir primero. ¡Cállate en el perro! 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 ¡Dale, dale, algo!